Y bueno familia, que una vez más DigiScoon trayendo para vosotros MoneyDrop, dinero ilimitado para pobres. Este truco lo realizaremos solo sin ayuda y en una sesión por invitación. Antes de empezar quería invitarte a suscribirte al canal DigiScoon si no lo estás, que actives la campanita para no perderte ningún contenido. Recuerda que puedes dejar tu like, puedes dejar tu comentario y compartir este vídeo con quien más guste. El único requisito que vamos a necesitar será tener un helicóptero. Mientras más grande y más fuerte mejor. ¿De acuerdo? En caso de que no tengan ninguno, puedes coger un helicóptero del helipuerto. Voy a probar con este de aquí. Y el helipuerto estaría en este lugar. Para el que no lo sepa, estaría en este lugar. Recordar que este truco es para pobres, dinero ilimitado. Personalmente me gustan más las misiones, pero hay gente que le gusta hacer trucos. Hecho esto, cuando ya tengamos el helicóptero nos vamos a un lugar abierto, presionamos el menú interacción, nos ponemos en primera persona, presionamos el opción online, nos vamos a crear un marcadores, y aquí en marcadores nos ponemos encima de cualquiera que haya algún jugador activo. ¿De acuerdo? Aquí con el joystick, hacemos el joystick izquierdo hacia abajo, el L3, ¿de acuerdo? Y lo ponemos hacia abajo. Lo vemos así, como veis en pantalla, aparece que llueve gente. ¿De acuerdo? Y llueve gente. Vamos triturando gente con el helicóptero, con la hélice del helicóptero, y esta gente que vamos triturando nos va dando dinero. Importante realizar este truco, ni muy alto ni muy bajo, ya que puedes enviar el dinero muy lejos de ti y a veces no lo ves, ¿de acuerdo? Aquí me voy al agua, me voy a quitar de aquí. Para no irme al agua. Mirad chicos, que ahí ya tenía una persona en el helicóptero. Importante, este truco funciona solo en primera persona, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a probarlo en tercera persona, para que veáis que no funciona. Mirad. Vamos a ir a opción, online, crew, marcador y seleccionamos cualquiera que haya algún jugador activo, ¿de acuerdo? Nos ponemos en primera persona, opción, crew, marcador y aquí en marcadores seleccionamos alguna donde haya algún miembro activo, ¿de acuerdo? Pulsamos el joystick izquierdo hacia abajo, lo dejamos pulsado hacia abajo y aquí comienza a llover gente, ¿de acuerdo? Tanta gente que llueve se nos destruirá el helicóptero, porque se destruirá la hélice. Por eso digo que mientras más fuerte sea el helicóptero, mejor. Y aquí cuando ya nos bajemos del helicóptero, mirad chicos, todo el dinerillo que nos ha llovido del cielo. Simplemente lo recogemos, ya digo, con este truco vamos a hacer dinero ilimitado, vamos a depender mucho del helicóptero. Personalmente, como he dicho antes, me gustan más las misiones, pero bueno, hay gente que le gusta hacer esta clase de trucos. Y aquí ya demostrándote que funciona con un helicóptero cualquiera, voy a llamar un helicóptero personal, ¿de acuerdo? Para no irme hasta el hangar, ¿de acuerdo? Ya sabéis aquí, presionamos el option, online, crew, marcadores y seleccionamos cualquier marcador donde haya algún miembro activo. Todo esto hay que hacerlo, importante, en primera persona. Fijaos esta locura de truco aquí, lloviendo gente, lloviendo dinero. Menudo masacre con el helicóptero, chicos. Bueno, aquí hasta que se nos rompe el helicóptero y después nos iríamos a buscar otro. Espero que te haya gustado este pedazo de truco loco. Si es así, deja tu pedazo de like, activa la campanita para no perderte ningún contenido. Recuerda que puedes suscribirte al canal DigiSchool si no lo estás, dejar tu comentario y compartir. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!